La vida de Javier discurre entre Shanghái, donde tiene su despacho de abogados, y Oviedo, donde están su mujer y sus hijos. Juntos descubriremos sus rincones preferidos de la ciudad. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, Rita. Me acompaña mi hijo Miguel, que estaba deseando hacerlo. Y el pequeño se ha quedado con mi mujer por ahí de compras, que es más lo que le gusta. Estamos entrando en la ciudad antigua de Shanghái, que es lo que estaba dentro de la zona amurallada que se construyó en el siglo XVI. Conserva aún mucha de la arquitectura típica de aquella época, a pesar de que los edificios ya no son originales, sino que han sido reconstruidos recientemente. Esta zona es típicamente turista. ¿Y siempre hay tanta gente? Esto está siempre así. La historia se remonta al año 2006. Me vine para acá formando parte de la primera promoción del máster que IDEPA tiene en idioma, cultura y negociación china. Eso me trajo por un periodo de cinco meses aquí, hasta febrero de 2007. Y posteriormente, en octubre del mismo año, me vine a trabajar para el despacho de abogados en el que trabajo desde hace un tiempo. He estado por aquí con carácter permanente más de dos años, porque mi familia no me acompañó en un principio. Ahora estoy haciendo un poco las cosas a la inversa. Vivo más tiempo en Asturias y vengo aquí no menos de cinco o seis veces por año para atender las labores de la oficina. Yo soy de Oviedo. Aunque he nacido en Gijón, vivo en Oviedo. ¿Y en la India para la India para la India? ¿Cómo me tengo? Pues estamos en los jardines Yu, que son un ejemplo de diseño clásico de jardín chino. Es visita obligada para turistas, es el que mejor se conserva. Ha sido reformado en los años 60 y data de 1559, que fue la época en la que se construyó durante la dinastía Ming. Yu significa felicidad, aunque también se puede traducir como alivio o confort. Mi vida aquí es bastante parecida a la vida en Asturias, porque se reduce a lo que es trabajo en horario normal de oficinas y difiere en todo aquello que supone ir a comer a lugares diferentes a los habituales allí y disfrutar de horas de ocio en lugares también distintos y en un entorno donde todo es novedoso. ¿Y qué es lo que más te gusta de Shanghái? Pues de Shanghái me gusta el caos, el dinamismo que se respira en esta ciudad. Es una ciudad que está en permanente cambio, donde algo que ves ayer o que has visto ayer puedes no tenerlo mañana. Los negocios se palpan en la calle. La atmósfera que hay en la ciudad es ciertamente muy dinámica. ¿Qué os parece? Vamos a dejar los jardines y nos vamos a ir al templo del dios de la ciudad. Vemos varios niños aquí y llevan el pantalón abierto. Pues sí, eso es una cosa muy llamativa y clásica de los bebés o niños pequeños en China, que no usan pañales como hacemos nosotros en el mundo occidental. Les enseñan desde muy pequeños a hacer sus necesidades no ensuciándose. Estamos en el templo del dios de la ciudad de Shanghái, conocido como Qin Yu Bo. Este es un templo taoísta, de manera que hay dioses de muy distinta naturaleza. ¿Y estos lazos rojos qué representan? Pues mirad, lo que hacen es comprarlos y escribir en ellos con su propia letra los deseos o los ruegos de lo que les gustaría que sucediese y, bueno, buscan protección de los dioses. Llama la atención que todos los templos tienen un acceso con esa especie de peldaño que uno debe de saltar. El motivo es que ellos, según sus creencias, los espíritus pueden pasar por debajo de la puerta y de esa manera evitan que accedan al templo. Pues vamos a dirigirnos a otro mercado, en este caso será el mercado de las aves, de las plantas, de los peces y de los insectos. Aquí, como observaréis, el sonido preponderante es el del grillo y el motivo es que los grillos aquí se adquieren para destinarlos a las peleas. Un grillo puede llegar a costar mil euros si es un grillo bueno y peleón. Y el término medio, en cuanto a precio, puede andar oscilando los 20 euros. Una vez que uno decide qué grillo quiere, lo normal es que se lo saquen y se lo pongan en una pequeña superficie de arena y con una rama le pinchen para ver cuán fiero resulta ser el animal, el insecto. ¿Qué más animales nos encontramos por aquí? Pues mirad, por lo que veo tenemos los conejos, las cobayas, todo tipo de pájaros y sus jaulas de madera. Es muy típico en China también que las personas, sobre todo mayores o de cierta edad, salgan temprano por la mañana con sus jaulas al parque y allí reunirse con otra serie de personas que también acuden con sus pájaros para contemplar cómo trinan y decidir entre todos ellos quién es el pájaro qué mejor canta de todos los que allí han acudido. ¿Tienes lo más duro aquí en Shanghái? Pues tal vez el clima, que es un clima bastante poco amable por la humedad que en invierno supone que el frío se te meta hasta los huesos y que en verano no seas capaz de deshacerte del calor y el saber que para conseguir cualquier cosa tienes que estar en una permanente lucha para obtener lo que deseas. Pues estoy metiendo en una de las callejuelas típicas donde viven los sanjaineses, casas de dos plantas donde una familia vive, bueno, cada familia vive en una sola planta. Los baños se encuentran fuera, los servicios, las piletas, la vida la hacen cara al exterior. Sí, la bicicleta es el medio de locomoción que más se utiliza. El parque automovilístico en Shanghái es peculiar. El coche peor que puedas ver aquí será como el mejor que probablemente te podrías encontrar en Asturias. Los coches son más caros que en Europa y además, como a los chinos les gusta hacer ostentación de lo que tienen, los vehículos suelen tener unas dimensiones algo superiores a las europeas. Y ahora vamos a ir al parque de Fusín, que es el lugar donde Vijo Miguel está deseando ir para demostraros sus habilidades pescando y disfrutar un poquito de las lanchas en un pequeño estanque. Bueno, Javier, gracias por enseñarnos Shanghái, un placer. Y Miguel, sigue pescando. Pues el placer ha sido mío y espero que pronto podamos vernos en Asturias comiendo salmonetes. Gracias. ¡Gracias!